A un niño tú no le enseñas nada, tú no le puedes enseñar, sino que el niño aprende por sí solo. Y aprende de ti, si estás delante, si tú eres la herramienta de aprendizaje, digamos, la maestra, pero no lo que tú le quieres enseñar. Cuando todos los niños están haciendo lo mismo al mismo tiempo, es imposible que sea eso lo que necesitan hacer en ese momento. Puedes acertar con uno, pero con dos no. Individualmente, además, ¿por qué tenemos que aprender todos lo mismo al mismo tiempo? Tienes que estudiar o aprender lo que a ti te sirva y lo que tú necesites. Los seres humanos, cuando nacemos, nuestro superpoder es el aprendizaje, podemos aprender para adaptarnos al entorno. Se trata de que el ambiente, te está educando, es él el que te guía. Yo no quiero convertirlo en un soldado, en un obrero. Yo quiero que ese niño haga lo que en cada momento necesita para crecer y para aprender. Minja de la vida, ya sabemos que la información de este podcast, de una forma totalmente casual, estoy, os puedo asegurar que no lo hago a propósito, pero nos encontramos que después de 500 episodios, todas las cosas que sirven para mejorar en nuestra vida, casualmente, son, en el 90% de los casos, lo contrario a lo que el Estado recomienda o que impulsa, para llamarlo así. Lo hemos visto muy claramente en términos de finanzas. Aquí somos pro-Bitcoin, maximalistas Bitcoin. Lo hemos visto, bueno, simplemente porque conocemos, ya he hecho varios episodios sobre cómo funciona, por ejemplo, el sistema monetario actual. Algo que no se estudia en la escuela y, adivinad qué, no se va a estudiar. O también el tema de la dieta carnívora, una dieta que ha cambiado mi vida, literalmente, después de más de dos años y medio consumiendo solo carne, exclusivamente con mantequilla a cucharadas. ¿Crees que esto se va a estudiar? ¿Esto no se estudia? Ya no solo la escuela pública como tal, sino las carreras de nutrición o cosas por el estilo. En el 90% de los casos encontramos que la información que el Estado nos dice, coño, si hago lo contrario, mi vida mejora exponencialmente. Y hay unos cuantos pilares en los que el Estado, pues lógicamente, si yo fuera, me pongo en su lugar y fuera un malvado perverso oportunista, me encontraría que tendría todo el sentido que pusiera especial énfasis, lógicamente, en la salud, creando niebla mental, falta de foco, bajas hormonas para que no se te pueda revolucionar la población. Y, lógicamente, aparte de esto, también la educación. ¿Por qué? Porque el cerebro de los niños es súper plástico. Me acuerdo de haber sacado un 5 pelado de media en la secundaria, pues fácilmente para una persona que tiene titulitis o que para los títulos les importan tanto, pues yo en esos estándares soy tontísimo en estos estándares. Sin embargo, ¿qué pasa si hay distintos modos de educación en los que se te pueden potenciar las habilidades que tienes tú como persona? Lógicamente, he tenido la suerte de ir tanto a mi bola desde pequeño que no me ha afectado o no me afectaría que alguien me pudiera decir Ah, eres un tontito porque has sacado un 5 pelado de la secundaria. ¿Qué coño me importa la secundaria en conocimientos generales? A mí lo que me importa es lo que estamos hablando aquí, en este podcast. Entonces, hay este interés del Estado, lógicamente, por esto, es uno de los temas que vamos a debatir hoy con Mercedes, precisamente la educación pública es gratuita por un buen motivo. Fijaros con esto, que también lo debatimos en la conversación que vas a escuchar ahora. Es gratuita y es obligatoria a la vez. Ahí pasa alguna cosa. Pero, pero, para las personas más despiertas, como tú, ninja de la vida, que escuchas este podcast, sabemos, conocemos que hay alternativas si quieres educar a tus hijos de una manera que potencie sus habilidades y que a la vez no le meta un taladro al cerebro con toda la información que el Estado regla desde que eres pequeño, porque le interesa que te metan estos valores específicos en la cabeza. Más fácilmente manipulable. Y ya esto sumado a la salud, o más bien a la no salud, a la enfermedad, y que te conviertas a un cliente recurrente con falta de foco, niebla mental, y no puedas pensar por ti mismo, pues energúmenos perfectos para ser manipulados por el Estado. Ya hice un episodio, el episodio 402, me parece que era, con Teresa, que es una chica de México que ha educado, está educando a su familia en casa. Y me ha parecido un tema fascinante. Así que hoy tenemos otra alternativa a la educación tradicional. Es una educación privada con un sistema específico de la buena de Montessori, porque así se llama el método, Montessori, educación Montessori, que está esparcida por todo el mundo. Y este sí es un método que en el homeschooling, en el hecho de educar en casa, no se escucha tanto. Parece como que alguien tiene un problema y lo tienen que educar en casa, aunque realmente no es así. Sin embargo, el método Montessori es algo que se ha escuchado bastantes veces más. Y a algunas personas incluso le va a sonar un poco a secta, simplemente porque no es el método tradicional gratuito al que estamos acostumbrados, que también es obligatorio. Este tipo de episodios como el que he hecho hoy, que he grabado con Mercedes, que por cierto es miembro, miembra, ¿existe la palabra miembra? Es miembra de Sociedad.ninja. Ahí la conocí, al fin y al cabo. Ha venido varias veces aquí en Estonia, así que aprovechamos para grabar en persona. Son un tipo de episodios, el de hoy, que me abre aún más la mente. Sí, he traído invitados en el podcast donde hablamos de conspiraciones, de dudacionismo, hablamos del lobby del cáncer, de cosas así que dices, guau, maldito impacto. Pero es que este impacto empieza ya con la educación que recibimos. Si estás escuchando un podcast, que la mayoría de podcasts se escuchan para obtener cierto tipo de información. Hay una parte que es entretenimiento, muchos oyentes escuchan por entretenimiento a distintos podcasts y otros lo hacen por curiosidad, por educación. No por ser educado, sino por educarte. Es a lo que me refiero. Y este tipo de episodios yo creo que están infravalorados porque esta educación, imagínate poderla potenciar, no esperar a que tu hijo sea adulto, que le pille la curiosidad o inculcárselo tú. Claro, si lo mandas después ocho horas al colegio, el Estado durante ocho horas le va a dar de información lo que él quiere y no tú, ¿no? Pero si eres capaz de tú, primeramente, explorar los distintos métodos y estilos que existen de educar a tus hijos. Me parece muy interesante el episodio de hoy precisamente para tener conocimiento al menos de las opciones que hay. Tenemos en el episodio 402 con Teresa sobre el homeschooling, educar en casa, y hoy con Mercedes, la educación Montessori. Que además hay distintos métodos o maneras de hacer esta educación Montessori, como verás que me explica Mercedes. Como comentaba, es gracias a Sociedad Ninja que salen todos estos contactos y adentro hablamos también de educación. Tenemos canales de Bitcoin, de la dieta carnívora, de salud, de cáncer, un montón de cosas con más de mil miembros. Y además tuve la oportunidad de grabar un segundo episodio con Mercedes y otro invitado también en persona, en casa de Mercedes ahí en Estonia, que incorporamos como episodio privado dentro de Sociedad.ninja. Así que te va a gustar tanto el episodio icon abierto como si estás dentro de Sociedad Ninja para ver este encerrado en el que es un poco más debate con una persona que también está metida en el tema de la educación. Una charla muy interesante sobre educación que seguro que te abre... Por cierto, eso es importante. No mencionamos el precio de lo que cuesta Montessori con Mercedes, aunque lo comentamos después. Y es una educación privada que te podría costar 600 euros al mes perfectamente. Dices, hostia, qué caro. No, es educación privada. Algo así tú lo esperas. Pero yo me planteo, hostia, es caro, ¿no? ¿O no? Digo, ¿vale la pena pagar este dinero para que el Estado no eduque a mis hijos? ¿O vale este dinero para potenciar el conocimiento? Yo creo que muchas personas van a considerarlo, sin duda. Y además, hay muchos otros factores dentro de este precio que se tendrían que considerar como algo positivo. Realmente, la educación pública no es gratis. La pagas con tus impuestos igualmente, ¿no? O sea, si estás pagando una educación privada o si haces homeschooling, tu tiempo como padre que está educando a sus hijos hasta los siete años, por ejemplo, o si después pillas profesores de asignaturas distintas que vienen a tu casa para educar a tu hijo, pues ese tiempo también se paga. También tiene un coste elevado. Sin embargo, a mí me parece más elevado el coste que tiene la educación pública, que siendo del Estado, sabemos que estará mal manejada, tanto de recursos como de dinero como de tiempo. Y es por esto que todos los profesores de la educación pública tienen esos niveles increíbles de estrés, de depresión, de ansiedad, y cada vez es más difícil porque los niños, el Estado lo está consiguiendo, van a las clases cada vez con más falta de foco, con más nivel mental, con más bebidas energéticas, con más redes sociales, y se hace cada vez más difícil. Y los profes a la vez, cada vez se los hace más difícil educar a estos chavales en la educación tradicional. Así que hoy, otra semilla plantada aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Muchas gracias a Mercedes y sobre todo también al resto de miembros de Sociedad Punto Ninja que hace que estos episodios sean posibles, sean totalmente libres e independientes, sin patrocinadores, para poder hablar de los temas sin tapujos que nos molan a nosotros. Continuamos en otro episodio en privado dentro de Sociedad Ninja y a ti, querido, querida ninja de la vida, este episodio con Mercedes hablando de la educación Montessori aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Tu usuario en la comunidad es Montessori British? Sí. O Britain? British. British, vale. Montessori British. De aquí ya viene la pregunta, ¿no? Montessori, que me suena un montón de haberlo escuchado. Bueno, tú y yo ya charlamos también hace unas semanas cuando estuviste aquí unos días, pero para quien no lo sepa, ¿qué es esto de Montessori? A ver, María Montessori fue una pedagoga, en realidad fue la primer médico que salió de la Universidad de Roma, mujer, y María Montessori lo que hizo fue pasarse de la medicina, ella por vocación hizo medicina, ¿no? A la educación, porque ella vio que la medicina llegaba tarde, que si tú a un niño o una persona no la has educado en la higiene de que se lave las manos y tal, pues luego coge una enfermedad y se te muere y no, y es mejor empezar antes, Yo creo que eso lo observó a muchos niveles, ella no lo expresa así, pero yo creo que ese fue su recorrido. Es en 1906 le ofrecieron abrir una casa de niños que era en un barrio industrial que se estaba abriendo en Roma, en Termini, pues el que estaba construyendo las viviendas para los obreros no sabía qué hacer con los niños, los niños no los podían poner a trabajar y no tenían escuelas, entonces rompían los cristales, entonces le pidieron que hiciera un colegio donde pudieran estar los niños durante el día y ella sin ser exactamente maestra, porque bueno, ya había empezado con el tema educativo, ella usaba el método científico y observaba lo que funcionaba, lo implementaba y lo que no, lo descartaba. Digamos que empezó desde cero en la pedagogía, ¿no? porque estuvo también tratando a niños, ella estuvo en el hospital de oligofrénicos, creo que se llamaba, donde los hijos de los locos, que no estaban locos, estaban allí y ella observaba pues que jugaban en vez de comerse las bolitas de pan, Empezó como observando desde el campo médico y efectivamente abrió este colegio y empezó a ver pues cómo funcionaba un aula partiendo de cero, es como pones una bandeja y empiezas, metes un profesor, metes el niño, metes el profesor, metes un material, todo muy científico y de repente ella lo narra como si fuera un agricultor que está trabajando en la tierra y de repente encuentra un tesoro y su tesoro, su descubrimiento fue que tú al niño, a cualquier persona pero a un niño, tú no le enseñas nada, tú no le puedes enseñar, sino que el niño aprende por sí solo y aprende de ti si estás delante, si tú eres la herramienta de aprendizaje, digamos, la maestra, pero no lo que tú le quieres enseñar, sino que es esto de haz lo que yo diga pero no lo que yo haga, ¿no? Es como se trata de que el ambiente está educando los seres humanos cuando nacemos, digamos que nuestra nuestra arma, nuestro superpoder es el aprendizaje, podemos aprender para adaptarnos al entorno, entonces, aunque yo te quiera a ti enseñar a cantar, si tú necesitas aprender a andar, tú vas a aprender a andar y no va a haber manera de que te enseñe a cantar, ¿no? Eso es un poco como a grandes rasgos el descubrimiento y bueno, a partir de ahí está una mujer que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX se tenía que ir a París a estudiar los descubrimientos que habían hecho dos pedagogos se iba, una mujer muy emprendedora, muy feminista, también muy por la justicia social, los derechos de los niños, luchó mucho por avanzar también en la sociedad, no solamente la educación, sino que la educación era una palanca de crecimiento y desarrolló... ¿Qué décadas era esto? La primera que ha salido se abrió en 1906, o sea, en la primera década del siglo XX. Vale, sí. Y perdona, te he cortado, decías que desarrolló... Bueno... Entonces, ella desarrolló un método, bueno, la primera, primera cosa es que tú tienes que observar a la niña y poner a la niña en el centro para educar, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que saber es cómo funciona ese niño, hay etapas de desarrollo diferentes en el que necesita diferentes cosas y el cerebro funciona de forma muy diferente en un recién nacido y en una persona de 80 años, es que eso no se tiene en cuenta en el colegio tradicional. Sí, ahora que lo dices, claro, siempre se enseña con el mismo método, pero lo que cambia son las cosas y el volumen que quieres hacer aprender, ¿no? El niño, venga, vamos a aprender los colores los días de la semana, pero después, más adelante, venga, ampóyate las tablas de multiplicar, es como así, pero lo que cambia es este volumen. El currículum también es una cosa muy, porque en realidad el colegio está pensado para, el colegio es un accesorio de la fábrica, como la cárcel, ¿no? Entonces, está pensado para hacer obreros o para hacer soldados y los contenidos que supuestamente tenemos que aprender ahí, tanto los visibles como los invisibles, porque hay un currículum oculto, por ejemplo, que tú seas premiado cuando obedeces y seas castigado cuando no obedeces, eso es currículum también, tú estás aprendiendo que tienes que obedecer sin cuestionarte, ¿no? O aprender que tienes que ser puntual, tienes que llegar a tu hora porque si no, y tienes que empezar ahora a leer y no cuando tú lo necesitas o cuando tú quieras, ¿no? Todo eso forma parte del currículum. Luego, pues lo que tú estás diciendo los días de la semana, las cuatro operaciones a leer y a escribir, eso que son, eso son las herramientas que tenían los funcionarios, mira, en el, el imperio británico cuando tenían las colonias necesitaban recaudar impuestos y sabes cuánta gente había para recaudar impuestos. Por eso tienes matemáticas, las cuatro operaciones, a leer y a escribir para mandar los registros para mandarlos a Londres, ¿no? Geografía, historia, la que necesitaban en esa colonia para, digamos, entender cómo funcionaba y ya está. Tú no, no, no aprendías, si a ti te interesaba la música, pues música mucha no hay, ¿no? Es como, realmente los contenidos o la, o el currículum no ha cambiado y sigue, sigue estando adaptado a lo que se esperaba de una persona en la era industrial, con lo cual ahora mismo ya no sirve. Ya está totalmente fuera y te lo dicen los propios alumnos que no les interesa para nada lo que estás contando porque está fuera de la realidad, no, no les sirve, ¿no? Claro, en un contexto de vida realmente toda esta información cuánta la usamos después en la vida real o que te interese porque a veces dices, me interesa la historia, no voy a usarla pero me interesa un montón, ¿no? Y no se potencia algo así. Sí, pero yo creo que es más importante el coste de oportunidad porque es más importante lo que no pasa que lo que pasa. O sea, estudiar historia en sí está bien pero no tener habilidades digitales por estudiar historia no está bien. Ya, sí. ¿Entiendes? O sea, a mí, mira, el latín, yo he estudiado árabe en la universidad, quiero decir, yo no soy la persona que diga, no, esto no es práctico, no vale. Tienes que estudiar o aprender lo que a ti te sirva y lo que tú necesites individualmente además porque tenemos que aprender todos lo mismo al mismo tiempo. Es que es como si ahora toca a todo el mundo darle jarabe para todos. Oiga, es que yo no tengo tos, da igual. ¿Sabes? Es como, es una cosa un poco loca y lo de estabular o separar a la gente por año de nacimiento si lo piensas es muy loco, ¿no? ¿Cómo lo separarías o cómo lo separa Montessori? ¿Hay una diferenciación ahí? Sí, a ver, no se separan, las clases son multinivel, se llaman ahora, son clases verticales, pero más o menos hay grupos por etapa de desarrollo. María Montessori describió el cerebro de los cero a los seis años, de los cero es, bueno, el nacimiento a los seis años se llama la mente absorbente porque realmente absorbe de lo que tienes alrededor, no razona, solamente observa y absorbe, ¿no? Entonces, funciona de forma un poco diferente entre los cero y los tres y los tres y los seis, de los cero a los tres se llama la mente absorbente inconsciente, quiere decir que el niño sin hacer ningún trabajo ya está aprendiendo. Si hay un ambiente musical va a aprender música o va a absorber la música, si hay un ambiente con gritos va a absorber los gritos, si hay un ambiente en el que hay mucha expresión de emociones, pues ese niño va a aprender esa expresión de emociones, ¿no? Y de una forma totalmente inconsciente, sin hacer ningún esfuerzo. Eso es el maestro interior que lo llamaba en el anterior y es la forma que tiene la naturaleza de asegurarse de que tú pase lo que pase, caigas donde caigas, tú vas a aprender a andar, vas a aprender a hablar, vas a aprender a hablar en el idioma de los que tienes alrededor, esa impronta, ¿no? Claro, es ahí, ¿no? Que los niños tienen un cerebro tan plástico en esas edades que es cuando aprenden los idiomas de los padres que pueden estar hablando inglés porque se conocían así los padres pero después no habrán otro idioma y otro que son totalmente distintos y ya cuando tienen 6-7 años o sea, están hablando tres idiomas perfectamente, ¿no? Los van combinando, o sea, ven una cara, yo qué sé, me acuerdo una niña que era coreana ahí cuando estaba viviendo en Estados Unidos y que sabía diferenciar una cara coreana pues voy a hablar coreano una cara pues voy a hablar en inglés, ¿no? Y es como como muy chulo. Claro, entonces dices que esa etapa es como a esponja total. Esa es, de 0 a 3 inconsciente y luego a partir de los 2 años y medio, 3 años yo les hago una prueba en la escuela que es tú le pones un puzzle a un niño de esa edad y si se pone a jugar con el puzzle o a lo mejor es típico que lo lanzan las piezas, ¿no? O este es la mamá y este es el papá o está todavía en esa etapa inconsciente porque todavía no hace un trabajo que es lo que digamos que caracteriza a la siguiente etapa que es la etapa consciente pero si tú ya ves que el niño de repente mira la pieza y mira el hueco y lo hace encajar eso es que ya hay un trabajo consciente entonces eso es una cosa gradual que pasa en ese tiempo es súper curioso de observar o sea es una bueno, observar a cualquier niño los que tengan hijos pequeños por favor que es que no necesitas Netflix o sea estás continuamente viendo pues eso ya ves la botella ven una botella y el tapón y ya es como los tornillos hay un momento que no sé si a ti te suena es como que quieren ver lo que encaja lo que no empieza esa ese trabajo consciente pero sigue siendo mente absorbente y esa mente absorbente es que ya nosotros digamos que se cambia de aula hay unos materiales de desarrollo que María Montessori probó más de 8000 al final han quedado unos 400 así en algunos sitios tienen más que otros eso de que son de como de maneras de ver si en qué etapa están no tú no has visto un aula Montessori te suena haber visto las aulas Montessori son iguales en Perú y en Japón y son iguales porque responden a esa gradación de contenidos o de aprendizajes hay varias áreas la primera área digamos más típica Montessori es la vida práctica que es como el chiste es esto es lo que jode es como barrer limpiar sabes lo de dar cera pulir cera el niño necesita perfeccionar los movimientos y fortalecer la musculatura para luego agarrar bien el lápiz y escribir y entonces tenemos fregonas cepillos a los críos pequeños les encanta limpiar que bueno no sé si habéis tenido niños cerca que les tienen que decir en las casas no porque claro ensucian más que limpian realmente pero los movimientos los quieren hacer porque están perfeccionando y hay cosas por ejemplo repiten mucho en el movimiento hasta que lo dominan suben y bajan una escalera 40 veces o lanzan una pelota hasta que aprenden a usarlo todo eso se perfecciona en la vida práctica luego hay otra área que es sensorial que hay materiales por ejemplo de discriminación de sonidos o de emparejamiento de sonidos de todos los sentidos de gusto de olfato y todos esos materiales los desarrolló María Montessori con método científico de los niños y es para refinar los sentidos un niño de menos de 6 años tiene los sentidos muchísimo más agudos que nosotros por eso repudian el brócoli repudian muchas cosas no les de brócoli por favor realmente no pasa nada si tú no vas a un colegio de Montessori también esta cosa hay que alcanzar el máximo potencial eso no es así cada ser humano se tiene que adaptar a lo que tiene alrededor y adaptarse al medio y al ambiente si eres un padre y te interesa lo que le pasa a tu hijo pues vas a intentar que ese medio y ese ambiente sea el más rico posible o el más adecuado para él y eso es lo que intenta la aula Montessori intenta ser la perfección de lo que el niño va necesitando hay una cosa por ejemplo que es la libertad de movimiento que tú permites a los niños que cojan el material que quieran para trabajar ese día o pueden tener varios materiales de varias áreas porque luego está el área de matemáticas también las matemáticas mira yo soy de ciencias puras pues yo la raíz cúbica yo me la sabía porque me aprendí el algoritmo sabía hacer raíces cúbicas en la universidad tal vale pero en realidad yo la comprendí cuando vi el material Montessori de la raíz cúbica porque lo ves en físico yo eso no lo había visto nunca antes ¿cómo es en físico? que había algo en físico es un cubo en el que tú ves la unidad y ves o sea ves cómo puedes llegar a la unidad desde el cubo o sea llegas a cómo se cubifica te lo enseñaré alguna vez sí porque yo las matemáticas no o sea nunca las era de lo peor que llevaba bueno que sigo llevando al fin y al cabo yo le he pensado hacer cursos para adultos que todos los que dicen yo soy muy malo en matemáticas acostumbra ser que a lo mejor te han querido enseñar matemáticas de una manera que no va muy de forma abstracta que hay un momento en que lo puedes coger pero a esa edad no porque todavía estás en la mente la mente absorbente una de las características que tiene es que es muy concreta y es muy física y le gustan las cosas naturales entonces tú en esos seis primeros años de vida no le debes enseñar música a un niño con una tablet enseñarle con el instrumento de verdad porque realmente la experiencia real la va a absorber no la tablet es un sucedáneo no es una experiencia real bueno llegamos a los seis años que eso lo que me has dicho de los grupos de no dividir por edad si un alumno yo veo que ya está preparado para pasar a la siguiente fase claro que puede tener cuatro años a lo mejor y estar preparado sí sí incluso puede ser que esté para unas áreas y para otras no por ejemplo también trabajamos mucho con el tema emocional y socioemocional con las habilidades sociales esto me interesa porque por ejemplo bueno todo me interesa pero digo esto en concreto se me ocurre la pregunta que claro tienes la prueba hasta de la pieza de a ver si lo ponemos aquí entiendo que entonces también habrá que pasar las otras pruebas como estas áreas emocionales etc etc para ver si está preparado para las otras áreas y para algunas no o se hace como una especie de examen prueba no es como una evaluación no es el niño te da indicios ya de que se aburre en la clase anterior lo peor que puedes hacer es que se aburra o sea es lo que te digo es peor lo que no pasa o sea para mí es peor tener a un niño aburrido o hipo no sé cómo decirlo hipoestimulado hay que darle si quiere seguir 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 igual que al revés si el niño no está interesado en pasar yo no le voy a acelerar pero cuando yo veo que un alumno ya es que además los besos empiezan a mirar lo que están haciendo los mayores quiere entrar en su clase quiere o sea es como lo invitas a ir a ese a ese aula si se quiere quedar se puede quedar y si no se puede volver eso en cualquier momento en cualquier momento pasando semanas y dices ahora quiero volver a la otra pues adelante eso es sí porque es él es él el que te guía tú no o sea yo no quiero convertirlo en un soldado en un en un en un en un en un en un obrero yo quiero que ese niño haga lo que en cada momento necesita para crecer y para aprender cuando todos los niños están haciendo lo mismo al mismo tiempo es imposible puedes acertar con uno pero con dos no que sea eso lo que necesitan hacer en ese momento están todos con el villancico pues a uno en ese momento le está interesando más las matemáticas a otro dibujar a otro escribir o sea déjale que él elija lo que le interesa no es que es tan sencillo y en realidad no hay como una evaluación para pasar y mucho menos no hay se ve o sea la persona que está ahí un poco supervisando observando sí entonces dice vale es que el papel del guía es observar y digamos alimentar esa curiosidad o el aprendizaje o dar lo que necesita cubrir las necesidades claro entonces y ahora continuamos con los niños también la persona el profesor el observador como que digas el lojeador como si fuera uno de un equipo de fútbol también tiene que ser una persona que por lo que imagino es distinto al típico profesor o que está ya con el chip de voy a vomitar esta información se buscan características especiales de esos profesores de hecho yo queda un poco feo decirlo pero yo no quiero profesores clásicos en mi colegio porque están tan por encima de los alumnos se creen expertos y piensan que tienen que vomitar esa información y que el objetivo de la educación es que los alumnos reciban esa información ¿qué información? si mañana está obsoleta con suerte si no he estado obsoleta hace 20 años entonces realmente o eres un modelo o sea el papel del profesor es ser un modelo y ser un guardián de que se estén cubriendo las necesidades que tiene el alumno también mira hay etapas también porque mira en la secundaria y en el bachillerato nosotros preparamos para los exámenes específicos tienes que prepararte para esos exámenes entonces sí necesitas guiar pero tú imagínate eso es como sacarte el carnet de conducir ese profesor tampoco iba a darte una clase magistral y luego se iba y si te cargaba era culpa tuya esa persona se preocupa de que tú apruebes tu carnet ¿entiendes? o sea es más como un mentor que te ayuda a obtener unos resultados es que lo otro es ridículo o sea que sabes ese profesor que cuanto más gente se carga mejor es es totalmente absurdo y en las carreras los profesores de magisterio de pedagogía y todo eso es gente que normalmente no ha pisado la calle fíjate han estado en el colegio han ido a la universidad han hecho su carrera su más su tesis hay lo que sea han aprobado la posición y se han quedado en la universidad no han pisado el colegio no han pisado la calle no saben lo que realmente claro es como llevar el paradigma es la forma más fácil de hacer transitar el método antiguo es como un virus y todos nosotros que hemos pasado por el colegio tenemos ese virus porque estás escolarizado y tú piensas que el colegio tiene que ser de una manera claro por esto también me interesaba hablar contigo porque por ejemplo el caso de estas clases de niños de 0 a 6 años bueno no creo que haya un justo recién nacido es que se dice así pero en realidad para mí cuanto más tiempo estoy con su madre mejor sí y amamantándonos también está Alberto por ahí al fondo claro yo me imagino cuando dices clase me imagino las clases normales con los pupitres así no sé si en este caso lucen distintas y seguramente lucirán distintas también en la siguiente fase de la que después o ahora hablaremos ¿no? pero ¿cómo luce una clase de los de 0 a los 6 años de estas clases así? pues a ver de 0 a 3 es un poco más diferente y ya te digo que si el niño puede estar en casa es el ambiente perfecto pero siempre que su madre o su padre se pueden ocupar de él claro también el niño solo pero en realidad en 0 a 3 es más un ambiente más de juego aunque hay materiales de desarrollo también y hay por ejemplo se da muchísima importancia al lenguaje que se establezcan las bases de una comunicación eficaz productiva placentera eso es súper importante en esa edad entonces las guías por ejemplo una de las cosas que hacen es cuentan cuentos nosotros tenemos nativas inglesas para que cojan bien la fonética o si de repente un día tenemos un guardería viene una italiana y les hablan italiano viene una japonesa y les hablan japonés para que absorban esa sobre todo el amor a la cultura de la belleza si es que es lo que te va a hacer más persona y en realidad esa aprendizaje de esas áreas lingüísticas o artísticas o musicales de cualquier tipo incluso de higiene y salud por ejemplo que los niños aprenden en esa época la independencia física pues andar bien sin tropezarse sin caerse a ser amables todas las reglas de cortesía todo eso lo modela la guía la guía es la maestra porque tú para aprender algo bien necesitas tres cosas o para que algo realmente estés motivado para aprenderlo esto es bastante anterior a María Montessori pero ella digamos que lo recogió y lo aplicó y vio que funcionaba siempre tú necesitas la mano la mente y el corazón digamos la mano es la parte técnica imagínate para para la lectoescritura son todos los ejercicios que llevan a que tú realmente pues seas capaz de escribir que manejes bien que tengas buena letra porque por ejemplo tener mala letra ya te puede desincentivar y decir yo no valgo para esto o sea es toda la parte de ejecución de la tarea digamos luego tienes la mente que es esa parte de decir mira este sonido que es la A corresponde a este símbolo y para eso hay otros materiales de desarrollo que llevan la parte intelectual digamos del aprendizaje pero lo más más importante es el corazón digamos o la razón o la motivación para aprender eso entonces una una maestra que les lea cuentos que diga tú sabías que antes de la escritura cuando un niño contaba algo a otro se perdía para siempre porque nadie lo podía escribir o que tú ahora mismo le puedes mandar un mensaje a un niño que está en la otra punta del mundo o puedes dejar un mensaje para un niño del futuro entonces de eso de repente dicen ostras yo quiero sabes como y esa parte de de motivación o de es que no sé cómo explicarlo es el corazón o sea es como el por qué está bien aprender eso claro eso es muy importante es que cuando tú estás en el colegio nadie te dice para qué estás haciendo lo que estás haciendo para qué quería yo aprender esto eso es entonces ahora yo creo que hay muchos niños que ahora quieren aprender a leer porque ven a los padres leyendo todo el día en el móvil sabes como y yo quiero saber qué pone ahí o qué están haciendo porque no me hace ni caso yo quiero también ver qué hay ahí tan interesante entonces esa parte de una forma más grácil digamos es parte de las funciones que tiene la guía y creo que me he ido un poco del tema pero en realidad en realidad esa esa porque me preguntabas cómo es el aula sobre todo el aula es lo que haga la guía y dependiendo de los niños que tengan de cómo sean de las necesidades que tengan de los intereses que tengan va a ir si están más metidos mira hay aulas que de repente les da por dibujar pues hay mucho arte en la en el aula ¿no? o nosotros por ejemplo tenemos un jardín botánico en el colegio que es 6.000 metros cuadrados un lago nos gusta mucho el aire libre que es del sol y el aire entonces hacen muchas cosas fuera ¿tenéis vacas de pasto ahí? no hemos tenido pavos reales pero vacas no bueno sí animales que sean más amigables a los niños que no se queden aplastados y más mediterráneos es que las vacas en el museo es un poco es un poco complejo pues en realidad digamos que tú te vas a adaptar a lo que a los niños no al revés no se tienen que adaptar ellos a lo que tú digas sino si ves no que necesitan pero la guía lo observa les gusta la música pues mete música ¿sabes? María Montesori escribió una guía que era muy polímata o sea era tocaba el piano cantaba es la escuela del multipotencial eso es es tratar a la gente como si fuera multipotencial que todos lo somos claro yo creo que el humano por naturaleza es multipotencial es desde la revolución industrial que hay ese afán por la especialización ¿no? de tratarnos como si fuéramos máquinas porque no había máquinas que pudieran hacer nuestro trabajo entonces es especialización yo creo que en el fondo todos en mayor o menor medida y sí que hay alguna persona que por lo que sea pues se quedará encantado con algo en concreto ¿no? durante toda su vida o lo que sea pero no significa que no pueda destacar o que no le puedan interesar otras áreas a lo mejor se ha acaparado con esta área específicamente pero estoy seguro que si no la tuviera pues habría otras áreas que le interesarían muchísimo entonces claro la escuela se tendría que llamar multipotencial escuela multipotencial que tiene más ring Montessori es multipotencial sí y antes de pasar a las estas siguientes fases háblame un poco de tu colegio que es un colegio en Morcia que es así a ver el colegio empezó como colegio físico de ladrillo un colegio típico Montessori porque ahora ya no es el típico Montessori yo dentro del mundo Montessori soy un poco un boletus un poco raro porque sí que le doy mucho a la tecnología y estoy abierta a otras cosas pero en realidad pienso que ese es el verdadero Montessori pero bueno empezó como colegio físico empezamos con infantil fue creciendo el colegio pasamos a sistema británico para abrir la primaria porque en infantil en España que todavía no hay no hay obligación de llevar a los niños a la escuela pues puedes tener el método que quieras pero ya cuando pasas a la educación obligatoria para que te autoricen o te acrediten como colegio reglado digamos que tienes que cumplir unas pautas nosotros fuimos al sistema británico la mayoría de colegios Montessori que hay en España pertenecen al sistema británico o al americano porque permiten la agrupación en edades distintas de la misma aula porque en el sistema español no se puede wow o sea no solo la educación en general del mundo va hacia atrás sino que la española va un poquito más atrás incluso voy a ahorrar la opinión pero es para es para analizarlo hasta a mí me ha llegado a decir un inspector como te pillemos mezclando edades te cerramos el colegio no pasa nada me voy al sistema británico que tengo más libertad metodológica a ellos no les importa lo entienden perfectamente es que es es que es de cajón porque los porque los tienes que separar y ya abrimos la primaria nos cambiamos de edificio yo tenía una socia y tuvimos ahí un rifirrafe que esto también hice yo mi máster de socios y ya continué yo sola y en realidad siguió como colegio convencional con sus subidas y bajadas de colegio un poco alternativo un poco en lucha con el sistema convencional y entonces llegó el COVID y en el COVID los niños que teníamos pequeños yo cerré infantil porque no no me parece que se puede hacer a distancia la mente absorbente y el internet no van realmente quedamos con un grupito de primaria y de secundaria y empezaron a trabajar online y entonces yo de repente empecé a ver lo que las herramientas que podíamos usar y cómo funcionaba nos llegaba gente porque como había este tema de las mascarillas que en algunos colegios era obligatorio en otros no hubo gente que por el método que teníamos sí que lo conocían y querían hacerlo online y yo empecé a ver tuve la misma sensación que describe María Montessori de Hortelano que de repente encuentra un tesoro y vi que hay alumnos en general a todos pero hay un un sector digamos de estudiantes o de niños que tienen cuando están fuera del ambiente físico de repente tienen una una transformación explosión de aprendizaje increíble ¿y a qué crees que se ve? pues creo que hay varias razones una es por ejemplo bueno porque todos las personas somos diferentes ¿vale? o sea no hay tú no puedes tratar eso el jarabe de latos para dos porque tienen la misma edad ni el mismo sexo ni la misma raza ni el mismo país ni nada tú tienes que observar cada uno lo que necesita y lo que no se estima que la mitad de la población es introvertida y la otra mitad extrovertida ¿qué significa ser introvertido? introvertido significa que tú no necesitas la validación externa para tomar decisiones si eres extrovertido necesitas por eso por eso buscas gente porque necesitas como verte reflejado y ver la validación externa y los colegios convencionales el físico está pensado o se premia más o se digamos que lo que se fomenta es la extroversión que es que a ti te validen desde fuera entonces los introvertidos en los que me cuento y creo que muchos múltiples penciales son introvertidos eso te va desgastando incluso sensorialmente hay niños que tienen sobrecargas sensoriales en el colegio te distraen mucho del aprendizaje por supuesto pero incluso de la interacción social tú estás todo el día como intentando defenderte del pelotazo del timbre ¿no? como de repente estos niños se relajaban y todo era aprendizaje ya no te digo los que tenían bullying los que tenían eso también se elimina discriminación por parte del profesor que eso hay mucho yo creo que hay profesores que no sé si inconscientemente espero que sea inconscientemente marcan a niños y ya los etiquetan y les hacen pasarlo muy mal porque ya saben que esos no van a aprobar ya saben que hagan lo que hagan son el apestado si pasa algo es culpa suya o sea es como de alguna forma funciona como los grupos ¿no? claro y los pueden utilizar después como ejemplo ¿no? para decir ah mira los castigos eso es lo que va a pasar si a mí me ha venido gente con historias muy fuertes de todo tipo de colegios no solo públicos también privados y bueno en realidad es ese grupo en el que hay un que tampoco es el alfa el profesor porque a veces es un alumno ¿sabes? el que parte el bacalao reparte allí los roles y tal pero cuando tú sacas a alguien de ese ambiente porque tú en tu casa estás seguro tú estás seguro estás cómodo y esas son las dos condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje si estás estresado es muy difícil aprender nada que no sea estar alerta ¿no? y entonces de repente esos niños explotaron de aprendizaje además con nuestro método la parte online claro no puedes hacer muchas cosas que se hacen en el físico pero te permite hacer otras por ejemplo tener niños de muchos sitios diferentes al mismo tiempo en la misma aula eso es súper enriquecedor y les dejamos mucho hablar entre ellos y expresarse y también depende de la etapa y del tipo de grupo ¿no? porque ya te digo cada grupo también tiene su propia necesidad e interés que el profesor tiene que ver y seguir en realidad toda esa parte online que luego nos ha acarreado no poder ser porque claro si el sistema español no permite agrupar edades el online ya no te digo para ellos eso es el siglo XXIII ¿no? realmente necesitábamos un sistema que permitiera eso sigue siendo el británico pero hemos cambiado y ahora te explico porque esto creo que es como una una faceta educativa o una posibilidad educativa que mucha gente no conoce para poder obtener la secundaria del bachillerato y tal creo que a los homeschoolers les va a venir súper bien porque lo puedes hacer sin tener que ir al colegio puedes sacarte su secundaria de tu bachillerato oficial y homologado y todo pero sin tener que pasar por esa y entonces si a ti te va mejor el online o si tu hijo lo pasa mal yendo al colegio los niños que se niegan a ir al colegio no quieren ir les dan ataques de ansiedad les dan o simplemente no está pasando lo que tendría que pasar que es grave realmente si este niño es un músico y me lo estás jorobando todo el día y no puede hacer música eso es muy grave se sigue potenciando entonces lo que quieren los niños después de los seis años digamos entonces ¿cuál es esta siguiente fase? ya me entiendo que es a partir de aquí ¿no? entonces que podéis enseñar vía online que dices que estos primeras la esponja mejor física sí la mente absorbente pero es que incluso las etapas de independencia porque en el infantil tú tienes la independencia física que es pues eso yo aprendo a hablar a andar a moverme en el en el espacio físico a comer a peinarme a lavarme ¿no? es una independencia física que no todo el mundo la alcanza quiero decir que luego hay adultos que esa independencia física no la tienen cuando tienen la independencia física en la segunda etapa de desarrollo que es la primaria digamos coincide con la primaria es la independencia intelectual que es esta mente esto se llama la mente matemática de repente el niño empieza a extraer y entonces ya no es solamente conocer el mundo o interaccionar con el ambiente sino preguntarte por qué las cosas son así por qué el sol calienta por qué se hace día y de noche por qué antes de continuar que hay que responder cuando un niño te pregunta esto y no lo sabes ¿por qué el sol calienta? yo no lo sé tampoco vamos a averiguarlo juntos vale buena respuesta tenemos la wikipedia aquí claro y además le das porque es que a ver nadie lo sabe todo de hecho nadie sabe nada realmente tú tienes entre todos lo sabemos todo pero podemos ir a buscar ¿no? y tener esa humildad de decir oye es que no lo sé aunque lo sepas pero a lo mejor ha avanzado la cosa oye resulta que estoy equivocado me parece una pregunta buenísima vamos a buscarlo y le das herramientas para que aprenda a buscar por sí solo y entonces ya te deja en paz si ese es tu objetivo ¿no? si quieres hacerlo dependiente que te siga preguntando qué es lo que pasa en los colegios pues entonces le das una respuesta y le dices si no lo dices igual que yo te cateo claro y significará que no sabes lo que estás hablando si no lo dices exactamente igual eso es entonces esa independencia intelectual que es el niño científico se llama la mente matemática la mente matemática es la capacidad que tú tienes de planificar y de establecer un objetivo y los pasos para llegar a ese objetivo eso es la mente matemática realmente o sea es la capacidad de extraer y de ver una cosa que todavía no está ahí que los niños de menos de 6 tienen dificultades para eso por ejemplo el tiempo tú puedes saber muy bien sin ver al niño más o menos la edad que tienes si hablas con él sobre el tiempo cronológico porque un niño más pequeño no sabe lo que es un minuto no lo puede saber puede saber lo que va antes o lo que va después porque es más práctico lo sabe el día y la noche pero le dices mañana no sabe lo que es o sea tienes que poder abstraer entonces ya el niño que está en la primaria o el niño este de la mente matemática ya eso si lo si lo si lo tienes que alimentar si no se lo alimentas si le sigues dando mascado como el colegio tradicional claro tampoco estás atendiendo sus necesidades entonces los niños huyen de ahí quieren hacer otras cosas porque se aburren no les gusta quieren otra cosa entonces esos niños que se evaden que se ponen a leer a jugar a tal porque no no les estás dando lo que necesitan que es independencia intelectual y una vez que pasa y una vez que pasa esa etapa a ver esa aula ya sí que tiene muchas más cosas móviles digamos el aula de infantil es más estable es más estática porque tú para aprender el sistema decimal antes tienes que saber el cero y antes tienes que saber los números entonces está todo puesto como como si fuera que vas a un museo tienes que pasar por orden de los sitios ¿no? sí vale sí sí tiene un orden y está totalmente escrito lo que estudiamos en las formaciones con ese orden pero en el aula de primaria ya es más el taller de Leonardo o sea si de repente un niño se interesa por los venenos va a esa sección ahí empieza no la propia guía tienes que empezar porque claro hay una clase que tenga de todo de todo en internet si se puede porque en internet lo tienes todo a mano pero en la clase física tú tienes que de repente traerte a un farmacéutico que hable de las toxinas libros de setas venenosas poner una planta venenosa o sea como darles cosas reales o experiencias reales sobre eso que le interesa no contarles cuentos de los venenos o sea blanca nieve también debe ser un reto para el propio colegio la Montessori de claro si hay solo un niño de la clase que le interesa esto el hecho de vas a buscar un farmacéutico solo para ese niño o intentas como sutilmente decir a los niños mirad que interesante esto de los venenos ninja de la vida el mundo la sociedad está cambiando a un ritmo cada vez más precipitado nuestros hábitos mentes y cuerpos están sumergiendo en unas corrientes culturales cada vez más rápidas y complicadas de nadar por esto muchos de nosotros preferiríamos no ser parte de estas corrientes de estos cambios queremos encontrar nuestras propias afluencias alternativas más calmadas y ajustadas a los ritmos de vida de lo que nos apasiona interesa y lo que nosotros consideramos importante no lo que dicta la corriente y este es el motivo por el que este podcast existe hace un par de años yo y más de mil oyentes decidimos nadar a contracorriente crear nuestra propia cultura nuestro mundo nuestra sociedad por esto sociedad ninja es la comunidad del podcast de los que van a contracorriente de los que buscan sus afluencias un círculo de mentes curiosas incansables multipotenciales ya sabéis personas con multitud de pasiones e intereses en busca de la mejora personal constante en todas sus formas si este episodio te está gustando si te está inspirando o si te está ayudando a aprender algo escuchándolo tanto como yo haciéndolo entonces sociedad ninja es para ti en los chats de la comunidad no solo encontrarás a más de mil ninjas de la vida comprometidos y proactivos compartiendo información debates y datos sino también episodios exclusivos solo para miembros boletines multitemáticos audio lecciones y un montón de recursos más que harán que tu aprendizaje del mundo vaya más rodado que el sumerio que inventó la rueda hace más de 5.000 años además uniéndote a sociedad ninja estarás ayudando a la divulgación de los cientos de episodios de este podcast para que la información de los cambios del mundo lleguen a más mentes curiosas inconformistas como la tuya hablamos de historia de filosofía pero también de conspiraciones que por cierto todas se terminan volviendo realidad de actualidad del mundo de ciencia de autosuficiencia de supervivencia cuánta ciencia además a más del 90% de nosotros de los ninjas también nos interesa el dinero la salud y la formación unas temáticas que tienen un rol central en la comunidad porque son las herramientas más poderosas del ser humano para poder controlar nuestra libertad utilizando el recurso más poderoso que nos ha hecho sobrevivir durante cientos de miles de años que es la tribu la comunidad hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito por esto cerramos cerraremos el acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros únete ya a la sociedad ninja y avánzate a los cambios del mundo la sociedad y la cultura convirtiéndote en un ninja de la vida eso les pasa porque además los niños de primaria una de las de las señales de que pasan de infancia a primaria es que se agrupan para aprender entonces tienen los de los planetas los de los aerosaurios y los del fútbol ¿no? como y porque se hace esa mente matemática es más social o sea es como y es muy dialogan mucho conversan mucho entonces es como hay más storytelling hay más historias o sea es todo mucho más social más rico es más tribu ¿sabes? es más los niños pequeños van un poco más a su bola cada uno pero en primaria son una banda y realmente aunque solo haya uno que le interese algo de verdad porque además ahora también por creo que por respetuoso del método nos llega gente que no son atendidos en otros sitios porque el niño tiene a lo mejor una necesidad especial y no la atienden entonces tenemos niños con rasgos que se llaman autistas ¿no? que están muy especializados en un solo tema pues le vamos a dar hasta que se agote no tenemos que distraerlo ni meterlo a otra y si a nadie más le interesa ese tema no importa es que este niño quiere esto en este momento necesita esto ¿no? hay que ver cómo se lo pues está con Egipto Egipto pues metes matemáticas de Egipto historia de Egipto astronomía en Egipto y todo pero tienes que buscar la manera de suplir también su interés porque si no no lo no lo enganchas o sea no lo vas a a poder meter y con eso quizá también lo integras más socialmente ¿no? bueno cada persona es un mundo y sí que se atiende individualidad individualizadamente a cada uno sin ningún problema es que es el papel del profesor porque que quieres ser masificado y tener 40 niños a la misma vez no tiene sentido claro sí y esto es hasta los 12 años decías o sí más o menos hasta los 12 hasta la adolescencia y no hay mucha diferencia en los niños que tienen 7 con los de 12 van así con las edades mezcladas también de 6 pues mira cada vez menos diferencias porque ya tenemos a ver si a ti te dejan elegir con quién hablar tú no te vas normalmente no te juntas con alguien de tu edad te juntas con alguien que te interesa lo que te dice sí no la edad no tiene importancia ¿no? pues claro entonces o ya los adultos es que yo no sé qué edad tienes tú ni tú la mía o si lo hemos dicho pero no es una cosa que sea un límite ¿no? entonces realmente con los niños ya tiene que pasar eso y incluso se hermanan niños mayores con los pequeños o sea si tienen el mismo interés o tienen la misma necesidad se agrupan sin ningún problema como en las familias su colegio funciona mucho como una familia están haciéndose el desayuno porque tenemos residencia y desayunan juntos y puedes ver a un niño de 8 o 9 años desayunando con uno de 12 o 13 sin ningún problema son totalmente es que me acuerdo cuando vivía en Canadá hice amigos coreanos no sé si hay Montessori en Corea Corea la buena o sea Corea del Sur porque realmente el para ellos no puedes ser amigo amigo o sea como ellos lo llaman chingu si si no tienes si no has nacido exactamente el mismo año hay como una diferencia de si somos amigos como conocidos pero si tienes la misma edad entonces si podemos ser amigos hay como algo pero que yo dije de verdad esto es así entonces lo confirmé ya con personas distintas independientes de Corea que se le da un montón de importancia a esto de la edad al fin y al cabo Corea también tiene un montón de problemas de depresión es todo estatus social es todo todo así lo que me hace pensar que seguramente viene precisamente de esta educación que va súper separado posiblemente es un síntoma de tratar a la gente como si fueran un poco animales como las máquinas es de tal año pues sí bueno no sé y la escuela entonces lo que es Montessori hasta los 12 años vale se agrupan como 6-7 hasta 12 y después de aquí hay todos los niveles incluso universidad Montessori y demás o hay hasta cierto punto la universidad Montessori de momento la podemos inventar vale ya está no a ver lo que pasa es que Montessori cuando murió ella solamente describió el infantil y la primaria y unas pinceladas de la secundaria muy la desarrolla un poco más su hijo Mario Montessori pero hablaban de la granja el herkinder que es a ver una vez que tiene la independencia física y la intelectual el tercer paso en la adolescencia es la independencia social o económica que es que tú ya sabes moverte y ya piensas por ti mismo lo haces por ti mismo piensas por ti mismo y ahora te mantienes tú solo y esa 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 residencia esa secundaria estaba dirigida a aprender habilidades para poder tener un trabajo y ser independiente porque Mario Montessori se indignaba muchísimo de pensar que había adultos que dependían de otros y no sabían buscarse un trabajo o estaban preparándose una posición esa la indignaba muchísimo que con eso me identifico un montón con ella porque es verdad es que donde donde se ha visto que una persona no sea capaz de de mantener o sea de mantenerte a ti mismo pues si tienes un problema pues temporalmente te pueden ayudar lo que sea pero tú tienes que tener tus recursos y tu propia y saber cómo funciona el espacio o la cómo funciona la sociedad porque mira en la en la etapa de la secundaria o de la de la adolescencia se llama el recién nacido social y es lo mismo que pasa con la infantil que el niño aprende a moverse y a desarrollarse en el espacio físico esto pasa en el espacio social es cuando haces las pruebas de las parejas de los amigos por supuesto te independizas de la casa ¿no? ya te separas aprendes a hablar y a andar en sociedad digamos y una parte de andar y hablar en sociedad es tener un trabajo y ser autónomo es esa autonomía independencia física independencia intelectual independencia financiera se pone en sinergia para conseguir esta independencia vendría a ser como la última o qué de las que describía Montessori si ya después ya en la etapa universitaria o digamos que eso ya es cuando tú ayudas a otros a ser independientes o sea tú ya pues tienes que tener o te casas y tienes hijos entonces empiezas el ciclo otra vez ¿no? o ya eres una persona independiente o sea completamente independiente en los tres niveles porque esos niveles también se relacionan con esa mano la mente y el corazón o sea es que también es todo muy fractal ¿no? en la pedagogía de Montessori realmente ya a partir de los 18 se supone que eres un adulto hay algo a 18-24 ya hablaba un poco de la universidad pero realmente pienso que si tú has conseguido a los 18 años esta independencia tener las tres independencias eres una persona totalmente libre y autónoma en realidad ese kinder o esa secundaria a mí la granja no me gusta me horroriza o sea pienso que no es ¿cómo es la granja? la granja es que es un espacio en el que los estudiantes trabajan ordenan las vacas mira la vaca de donde ha salido comercian por ejemplo con los huevos van al pueblo y ponen los huevos imagínate es una granja la granja hay una en Ohio o sea sí que hay en el sistema americano es más de más de su cultura las granjas deben estar ahí con los Amish o así de hecho es que están al lado de Lancaster bueno en Ohio y aquí en Europa los nórdicos también tienen las granjas y tal entonces en Noruega también hay pero yo en el Mediterráneo no veo la granja por ningún sitio veo una huerta o un jardín veo granjas de aplicaciones yo veo lo digital porque creo que es la forma de ser independiente económicamente en el siglo XXI es tener habilidades digitales o sea pienso que esas habilidades agrarias que había antiguamente que eran las que le servían a esos estudiantes de la secundaria Montessori digamos tradicional o que se quedó es que además se quedó a medio de escribir y Montessori pasa una cosa que cuando hay gente que es muy purista entonces si hay algo que no está descrito no lo no lo implementa vale porque dice ah no es como lo descubrió como si fuera una diosa que no se puede un dogma es muy dogmático por ejemplo hay gente que no mete imanes en las clases porque no había imanes en la clase de Montessori pero en serio eso es así entonces yo ya cuando empecé a ver eso digo mira yo voy a ir para lo que yo piense que ella haría o sea que con sus principios tendría que pasar ahora y es lo que estoy haciendo entonces pienso que darles herramientas digitales para que puedan ser independientes es llevarlos a convenciones a jacatones o sea realmente darles herramientas que son de nuestro siglo que son de nuestra de su ambiente de su de su entorno que realmente tiene sentido para ellos porque es que a estos yo he visto una granja en otro país que fui a hacer las prácticas esos niños están aburridos no están los siguientes están diciendo tengo que estar yo aquí ordeno una vaca esto a mí para qué me sirve claro porque después se vuelven a caja miran tiktok o lo que sea y es como una desconexión total del ciclo con el que están o sea para un campamento está bien para un verano o sea pero basar toda la secundaria en eso para mí es un error y darles herramientas para que puedan ser independientes económicamente me parece muy bien pero todo eso es nosotros tenemos el btech de business tenemos de arte y diseño los que quieren hacer arte y diseño tenemos de sports que es como lo que más ahora mismo o sea yo les doy herramientas que pienso que son el equivalente a esa granja pero ahora en el siglo XXI ¿no? claro el de e-sports debe estar petándolo ¿no? porque pues no creas no creas yo es que los tiempos han sido muy malos hemos empezado tarde tenemos un grupito y ahí también nos permite probar y tal sin grandes pero no a ver no sé si es porque muchos padres que han visto tampoco tenemos un altavoz muy grande no hemos llegado a mucha gente pero no lo consideran totalmente académico sí cuando se lo conocieran verían que es muchísimo más académico pero claro en el en el btech de sports no hay clase de historia de geografía de física de química se articula todo alrededor de bueno si hay anatomía por ejemplo porque hay mucha higiene los niños realmente tienen una educación en cómo incluso calistenia o sea en cómo cuidar de su cuerpo y cómo claro porque tendrían que estar sentados jugando todo el día ¿te refieres? o sea como hacer el antagonista de sí es que yo no sé si tú conoces a algún jugador de e-sports son más atletas que jugadores o sea realmente tienen una alimentación específica tienen un entrenamiento son muy estoicos tienen unas disciplinas realmente no es el niño ese con los doritos jugando ese no llega a ningún campeonato de nada o sea hace mucho trabajo en equipo se estudia mucho por ejemplo de marketing porque no solamente las salidas es ser gamer es que puedes ser influencer puedes ser broadcaster de estos que narran las partidas ¿no? sí o hasta en derecho internacional para negociar los contratos de los jugadores o sea es que tienes muchísimas salidas esto seguro que se sacan un pico también con sus porcentajes hacerte manager de esports tú sabes lo que cobra un jugador de esports yo he visto algunos premios y son de millones o sea esto ha subido muchísimo por eso yo conozco equipos de esports que hay 5 jugadores y cada uno cobra entre 15 y 20 mil euros al mes sí como te da un poco para comprar el pan y un poquito más un poco de pan y en realidad no sé si la carrera es muy larga o muy corta es como un deporte o sea es realmente como el fútbol como y necesita mucha disciplina aparte de eso o sea el BITEC de esports no solamente te permite esas carreras nosotros trabajamos con habilidades transferibles entonces por ejemplo tú puedes hacer eso durante el bachillerato y después con lo que has elaborado durante la carrera durante el bachillerato puedes hacer carreras de marketing o sea que no hace falta que te metas en ese mundo sino que puedes salir a otras comunicaciones o a yo que sé hasta carreras un poco más de económicas o algo así porque todos esos contenidos los has dado psicología relacionado claro esto ya es con unas edades que tienen que elegir cierta especialización entonces que no es aún universitario sería como es que universitario mira es que te cuento como a ver cuando me puse a desarrollar este sistema porque es un sistema diferente al británico convencional al español y al estonio la escuela el colegio tiene dos funciones no tiene una única función bueno tiene más porque los niños estén en un sitio con techo mientras sus padres están trabajando pero tú tienes una función educativa y tienes una función acreditadora porque tú necesitas obtener un título para continuar después en la universidad o en en una empresa o para montarte tu propia empresa porque también si tú montas tu propia compañía y no tienes secundaria o bachillerato que lo puedes hacer quiero decir no pero digamos que te da una base o te da una bueno te da más eh eh al menos has tenido más eh exploración o has visto más eh eh áreas de de conocimiento que si directamente pues tienes 14 años y te montas una empresa ya está pues bueno también aprender mucho trabajando pero digamos que esto es como un trabajo controlado ¿no? entonces nosotros tenemos la acreditación de PISO de Excel como centro examinador en el sistema británico eh para tú obtener la secundaria tú no tienes que hacer primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO como en España por ejemplo ¿no? que en cada una de las trimestres cada uno de los exámenes te ponen una nota y luego te hacen una media entonces esa media luego con los cuatro cursos te hacen otra media y te esté evaluando continuamente un profesor que puede ser mejor mejor peor o tener 14 el mismo año ¿no? o sea depende de tantos factores tienes que pasar por todo el rodillo incluso si quieres adelantar un año es un infierno burocrático si repites es o sea digamos que es muy difícil salirte de ese esquema o de ese de ese patrón ¿no? sin embargo en el sistema de personal que tenemos nosotros funciona como la escuela de idiomas o como el carnet de conducir tú el carnet de conducir te examinas apruebas te dan tu título puedes conducir a nadie le importa si has estudiado en minutos o 10 años claro si has estudiado en Estonia o en China si eres o sea es que no importa nada porque tú has aprobado tu examen entonces ese mismo sistema se puede seguir en el sistema británico con los GCSEs que para ser el equivalente al segundo a ver el equivalente al cuarto de la ESO a la secundaria el título de secundaria nosotros hacemos cinco exámenes dos son obligatorios que son matemáticas e inglés y luego nosotros hemos cogido castellano para los niños que hablan castellano o sea es alemán puede coger alemán una de ciencia que puedes elegir biología física o química normalmente pues hay si el niño está muy orientado el alumno está muy orientado a las ciencias porque quiere hacer medicina puede coger más pero el mínimo son cinco y luego la quinta cogemos geografía porque geografía sea el resto de conocimiento toda economía cómo funciona el mundo toda la política todo lo metemos ahí entonces tú te examinas de esos cinco exámenes apruebas y tienes tu secundaria da igual donde estés como lo hayas hecho si has hecho un año una y el otro año cuatro si un año o sea tienes trece años y quieres hacer los cinco exámenes y los apruebas tienes tu secundaria y puedes continuar ostras eres un tenista y no te interesa para nada la secundaria y te sacas cada año una asignatura y de tener veinte años tienes tu título o sea te permite adaptarte totalmente al ritmo de cada alumno entonces eso es esa función acreditadora que hay gente que la función educativa no le interesa porque eso ya se lo hacen en casa son homeschoolers o son work schoolers o lo que sea pero para mí es súper importante que un alumno tenga un título oficial que le permita después continuar a estudios superiores eso es lo que la educación libre tradicional se ha saltado y me parece un error porque luego es muy difícil obtener esas titulaciones y aquí nosotros preparamos en el sistema online o en el híbrido que tenemos también niños que se hospedan ahí de forma como laser focus para esos exámenes como te preparas para el del B1 el C1 de la escuela de idiomas o para el de conducir preparamos para ese examen y ese es intentamos garantizar que en el momento que te presentes vas a tener el máximo de posibilidades de aprobar y de tener tu título y el resto del tiempo hacemos lo de la educación o sea que es más parecido a lo que pasa en la primaria que te interesa programar aplicaciones pues te damos programación de aplicaciones que te interesa tocar la guitarra pues a tocar la guitarra y eso permite esa doble función ¿sabes? sin tener que juntarlo todo y sin tener que pasar por todo el rodillo básicamente ese es por eso muchas veces a la publicidad ponemos no necesitas otro colegio necesitas otro sistema porque esto te separa esas dos esas dos funciones claro y la idea es abrir también más sistemas o sea más escuelas tipo así aquí en Estonia o es algo que has estado estudiando yo quiero abrir a ver el sistema es abrido porque al tener en Murcia tenemos el colegio físico para los peques para los peques que vienen de día y luego para los mayores para los adolescentes que vienen que se pueden hospedar allí no hospedar se queda un poco decimonónico pero digamos que pueden residir y por ejemplo cuando tenemos exámenes que los exámenes son en días fijos y tal vienen ahora esta semana hay niños que han venido y están allí para hacer sus exámenes porque los exámenes son en junio ahora en octubre noviembre y en enero tienes exámenes durante todo el año y luego hay alumnos que vienen de lunes a viernes y los fines de semana se van a casa porque viven cerca en Alicante en Elche o por allí o tenemos alumnos que vienen todo el curso que esos vienen ya de más lejos tenemos un niño que está de Estados Unidos se irá en Navidad pero luego vuelve o sea como y en realidad el online podría funcionar sin eso porque el online funciona el virtual que son clases síncronas todos los días se hacen tres horas se usa la metodología Montessori las clases virtuales y todo pero es un complemento muy bueno tener el el kinder adaptado al siglo XXI que tenemos ahí que es que los alumnos reciben su dosis de sol y de aire libre y su independencia física e intelectual que posiblemente no han tenido en sus colegios anteriores allí si se la damos ya alumnos de secundaria te digo o sea que ya están crecidos pero a lo mejor no saben freírse un huevo o no saben también ese balance de los introvertidos y extrovertidos es cuando el online pues está un poco más potenciando el introvertido y en el físico pues el extrovertido si no potenciando está facilitando pero le viene bien al introvertido también venir a claro no ponérselo muy cómodo en plan pero siempre que él quiera es que aquí también mira ahí para mí hay una cosa que es muy básica para es un principio de la vida que es la libertad si tú no das libertad no lo que el resultado que obtienes es diferente de un crecimiento orgánico porque o sea la independencia geográfica es evidente cuando tienes el online puedes estar en cualquier sitio del mundo puedes estar viajando incluso puede ser por estilo de vida no porque seas introvertido o extrovertido es que tus padres viajan porque son nómadas digitales pues tú en un sitio o en otro o te dejan en la residencia una semana luego te vas y tal la libertad cronológica también de no tener que depender de que tengo 12 años tengo que estar en secundaria o tengo 15 o tengo 9 o tengo los que sean sino que realmente podemos adaptar si estás más interesado en hacer los exámenes ya los puedes hacer ya si quieres ir haciéndolos poco a poco o sea esa independencia también cronológica es importante y luego la ideológica ¿no? de puedes ser no somos musulmanes no somos cristianos no somos nada no no comulgamos con ningún currículum no te vamos a decir que la dieta buena es la mediterránea ni la ni la china o sea realmente es muy adaptable y es bastante independiente porque da esa libertad pero venir al físico tiene otras es la parte Montessori digamos ¿no? es la parte de educativa entonces ¿qué pasa? que si tú tienes que estar viajando o quieres tener esa independencia geográfica si yo tengo un colegio en Murcia pero tengo otro aquí en Tallin tengo otro en Filipinas que sea para el año que viene a finales posiblemente pueda estar abierto tengo en varios sitios del mundo eso me va a hacer mucho más estable y potente el online también ¿no? o sea es como das más posibilidades a más gente en distintos países y yo estoy mirando países que son como más típicos de los nomadas digitales pues este es el la meca el hub de todo lo digital todo se hace con lo digital sí ahora en invierno estoy buscando un modelo a lo mejor de venir en verano que hace tanto calor en Murcia pues empezar ¿no? eso creo que es lo ideal sí porque aquí ¿de qué es Alberto? desde mayo hasta septiembre es como mejor temperatura aún no lo sabe aún no lo ha comprobado pero yo creo que aquí hasta junio está todavía la gente con el no lo ha puesto entonces de junio es cuando nos venimos para acá que ya empieza la cosa a ponerse fatal de calor y ahora pues en septiembre o octubre o sea como hacer porque incluso para prepararte los exámenes de esta manera tú no tienes que parar en verano claro tú puedes estudiar en cualquier momento del año no tienes que hacer este curso de nueve meses entonces después que se puede hacer si quieres pero no es necesario tú puedes descansar durante el invierno claro ¿sabes? o sea que da totalmente libertad ¿y cuáles son los pasos ahora? ¿encontrar? ¿necesitaréis un edificio aquí también? pues aquí es que como aquí sí que va el tema de la granja porque hay más pasto ¿no? hay más bueno no hay ninguna montaña en Estonia es todo pasto es uno de los pastos más ricos de Europa de hecho sí a lo mejor se puede hacer ese Montessori de la granja aquí que o sea yo sí le veo que puede tener posibilidades pero no en Murcia o sea es que en España eso no me pega ¿no? pero a lo mejor aquí en el Báltico sí o si tuviéramos uno a lo mejor en pues eso en Estados Unidos que hay esas porque además es una granja que es una granjita no es una gran explotación de nada ¿no? bueno no lo sé yo estoy como ahora mismo un poco en búsqueda no es que sea urgente no sé en mi lista corta pues hay hay cosas que están antes pero pero es un proyecto y creo que es que va a enriquecer mucho el el sistema si te interesa de algo Pau si te lo digo alguna de la comunidad que quiera que tenga algún proyecto parecido pues a lo mejor podemos hacer sinergias ¿no? seguro que algo algo va a salir sin duda muy bien yo creo que lo podemos dejar aquí por hoy a lo mejor incluso es que daría podemos tomar tantísimos caminos pero creo que como el general de lo que es Montessori no sé si hay algo en el tintero que dices buah esto lo tengo que decir sí o sí yo creo que al menos yo lo he entendido que para no saber nada de Montessori es la mejor la mejor manera hay una cosa que no te he contado que es importante pero no sé si nos salimos del tiempo ¿no? no tranquila porque claro yo te he hablado de exámenes ¿no? de los exámenes de los GCSEs y luego los A-Levels que es la parte como de bachillerato sí pero yo personalmente los exámenes es una herramienta de evaluación para acreditar nosotros no lo usamos como herramienta de evaluación pero sí que lo usamos como herramienta de preparación para esos exámenes ¿no? de de entrenamiento para los exámenes pero yo no soy muy partidario de un examen de un día que te puedes salir mal y entonces resulta que todo tu lo que has hecho no sirve para nada o lo que vas a hacer después te lo influye ¿no? entonces hemos traído del sistema también británico una cosa que son los BTEX que es Business and Technology Education Council los BTEX funcionan de una manera que no es necesario hacer exámenes sino que se evalúa con el trabajo que vas haciendo se va realizando un porfolio tú vas generando un porfolio de tu trabajo que luego puedes enseñar como si fuera un currículum entonces por ejemplo en el BTEX que tenemos de eSports tú los trabajos que vas haciendo por ejemplo puedes hacer un análisis de una partida ¿no? tú lo metes en el porfolio de tal forma que luego cuando vas imagínate cuando terminas el BTEX vas a pedir trabajo a Activision o a Electronic Arts donde sea tú enseñas tu trabajo esto es lo que yo hago o te montas tu propia compañía y a tus clientes les puedes decir mira lo que hago hago esta música para videojuegos ¿no? como es una forma de evaluar de verdad tu trabajo mucho más transparente y más práctica y con mucho menos presión que no el jugártelo a un día y ese es el factor random claro porque ese factor de suerte de que ese día estabas de tal manera o de tal otra claro que a lo mejor había otro que no tiene tanta idea como tú o no sabe tanto y ese día ha tenido suerte ha dormido 12 horas tiene la mente súper avispada se ha tomado 12 monsters y resulta que hace un examen ahí entonces y al final las notas sí tienen su repercusión porque al final en las universidades británicas no solamente miran la nota te miran esos porfolios hay muchas carreras que quieren saber quién eres la motivación que tienes para entrar no solamente vale la nota pero si no has hecho este tipo de trabajo no tienes esa presentación y eso es maravilloso ahora mismo tenemos el de arte y diseño y el de esports y arte y diseño igual tú vas haciendo tus estás con las acuarelas pues estas son las acuarelas que yo hago ¿no? es como y se va evaluando es una evaluación continua de verdad y basada en la observación de verdad no en una nota de un examen y eso es para mí eso es la forma más montesoriana de hacer un bachillerato que existe el bachillerato montesorio no existe existe esta granja pero no esa granja no acredita o sea no te va a dar acceso a una universidad más allá de que esté aprobada si está en Ohio por las autoridades educativas de Ohio te dan un papel que te dice que dice que haces lo mismo que uno de una escuela pública normal pero es que aquí no aquí tú sales con tu porfolio oiga yo es que estos dos años he estado haciendo todo esto este es lo que yo hago y este soy yo y eso para mí es el bachillerato montesorio que eso es porque claro hablamos de los exámenes es la parte fácil es la parte si quieres adelantar o si quieres pero hay otra forma más bonita y más adecuada de evaluar a una persona que es ese BITEC y eso lo hacen lo hacen los británicos y lo tenemos nosotros es una cosa maravillosa yo estoy viendo a ver si nos traemos uno en Health and Social Care se llama que es también para niños que tienen esta vertiente que quieren hacer psicología o quieren hacer terapias para poder empezar ya a estudiar en el bachillerato ese tipo de áreas más relacionadas con la salud y eso posiblemente a partir de enero ya podamos empezar a ofrecerlo pero también yo voy un poco viendo las necesidades que detectan los adolescentes o que ellos quieren hacer y con eso vamos encaminando todos si eso es que bueno muy bien será food for thought como hemos dicho antes también bueno nos queda también una conversación después pero ya este ya será una food for thought para todas las personas que se lo van a plantear me gustan mucho estos episodios porque bueno ya sabes el episodio que tengo con Teresa sobre el homeschooling esta también es una versión una manera de enseñar diferente todo lo que sea fuera del sistema convencional yo ya te digo soy una persona que saqué creo que la secundaria un cinco pelado de todo en general pero claro mi motivación no estaba en lo que me enseñaban los alumnos y por esto es un es algo que me queda muy de cerca de la educación pública obligatoria o la tradicional más bien dicho porque también puede ser privada nunca encajó conmigo y entonces descubrir todos estos sistemas te hace seguro que muchos oyentes van a decir ostras pues también a mí me ha iluminado me ha plantado la semilla para después yo comentárselo a mi pareja que vamos a tener un hijo que no sé qué sí por lo menos que tengas en cuenta que esto existe y no tiene que ser solo para niños porque hay adultos que son los llamados fracaso escolar que puedes tener 25 años no tener tu secundaria con esto te lo sacas así o sea como bachillerato o si quieres acceder a una carrera no sé qué es una forma de de hacerlo más racional no tener que pasar por el sistema horrible yo todo lo que sea antitípico tradicional no tiene por qué ser malo me gustan cosas tradicionales como la leña el fuego las cosas las estrellas cosas tradicionales también las estrellas no cambian pero el sistema la sociedad se ha cambiado la educación debería sí pues será food for thought así que muchas gracias y nos veremos próximamente cuando quieras gracias chau 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 ¡Gracias!